Hola, mi nombre es Paula Betancourt, yo promuevo la lectura y hoy te quiero recomendar un libro. ¿Recuerdas a Antígona, de Sófocles, la tragedia que relata la lucha de una mujer para recuperar el cadáver de su hermano y darle sepultura? Pues bien, esta es la historia que evoca el escritor y filósofo indio Joydeep Roy Bhattacharya en su novela La Guardia, en la cual los soldados de una base militar norteamericana ubicada en las montañas de Kandahar, en Afganistán, ver interrumpida su tensa calma con la llegada ante sus puertas de una joven mujer afgana a bordo de un carro de madera. Nisam, como Antígona, se encuentra allí para pedir que le sea devuelto el cuerpo de su hermano y poder enterrarlo según su fe. Él murió mientras lideraba un contraataque a esta base como retaliación por la destrucción ocasionada a su pueblo. Esta novela es narrada desde la perspectiva de siete personajes distintos, a través de los cuales podremos conocer, entre otros asuntos, la desconfianza que experimentan los soldados por la presencia de la joven a quien cree en una espía, y los conflictos éticos que tendrán que afrontar en el camino de dar respuesta a su petición. La Guardia nos hace un llamado a entender la guerra como institución, a verla como una tragedia en la que tanto civiles como soldados sufren las consecuencias, y constituye además una crítica directa a las intenciones colonizantes que esconde toda guerra. En palabras del mismo escritor, en la Guardia, Antígona vuelve a caminar entre nosotros una vez más para levantar su voz contra la opresión. Este y otros libros los podrás encontrar en la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia. ¡Gracias!